Hoy, representantes de la Autoridad Sanitaria Dependiente de la Secretaría Regional Ministerial de Salud de los Lagos se trasladaron hasta la Feria Yumbel en Castro, donde lanzaron el Plan Verano Seguro y además se realizó una fiscalización de los diferentes productos que se comercializan en esta feria. Tras un recorrido por los diferentes puntos de ventas de este lugar, el equipo de fiscalizadores de la Autoridad Sanitaria verificaron que los productos estén en temperaturas adecuadas para su comercialización. En la oportunidad, el jefe de la Autoridad Sanitaria, Cristian Araneda, mencionó que esta campaña busca que las personas que consuman estos productos tengan la seguridad de poder ingerirlos sin ningún tipo de riesgos y además con esto se espera que las condiciones de higiene sean las más adecuadas para no tener algún tipo de casos de personas que puedan enfermarse debido al consumo de productos del mar en mal estado. Esto consiste en que en toda la parte que tiene que ver con nosotros, la parte de alimentos, que la gente tenga la seguridad que lo que va a consumir lo puede consumir sin ningún riesgo obviamente tomando las medidas también en la casa. Acá vamos a revisar que los mariscos estén en buen estado, las conservaciones, que los manipuladores de alimentos acá tengan un buen higiene de las manos, lavado. O sea, la idea es que no tengamos casos, tal como el año pasado no tuvimos ningún caso por intoxicaciones alimentarias, este año tampoco tengamos ningún caso. Además, Araneda realizó un llamado a la población a que consuman mariscos cocidos, destacando que si lo hacen sea en un tiempo mínimo de 5 minutos de cocción y asimismo recalcó diferentes tipos de recomendaciones. A ver, a las juntas de vecinos, a la comunidad en general, los mariscos consumirlos cocidos, o sea, necesitamos mínimo 5 minutos de cocción. Los ceviches, lamentablemente, con estas temperaturas no podemos autorizarlos. Las mayonesas, no hacer mayonesas caseras, porque tenemos el riesgo de salmoneonosis, ya tuvimos casos en Santiago, aunque acá no hemos tenido, hemos tenido casos en Chile. Pero tenemos que prevenir todo tipo de situación de riesgo que pueda afectar a la comunidad. Cabe destacar que la autoridad sanitaria informó que continuará toda esta época estival con fiscalizaciones en diferentes puntos de Chiloé, principalmente en festivales costumbristas y en mercados donde se comercialice productos del mar y diferentes tipos de alimentos que necesiten temperaturas apropiadas para su consumo.